¿Qué se está faltando? ¡Oiga! ¡Porque le pega, señor! Ya, 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 ya. ¿Esto queda? ¿Quién? ¿Me va a pegar? ¿Me va a pegar? Señora, tranquila. ¿Me va a pegar? La Procuraduría General de la Nación formuló cargos y prorrogó suspensión provisional contra un funcionario de Migración Colombia, que habría golpeado a un viajero oriundo de Valledupar. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y prorrogó la suspensión provisional por tres meses más sin derecho a remuneración a Jaime Alonso Sánchez, funcionario de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, que habría agredido a un ciudadano en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Según la investigación, el 24 de noviembre del 2022, el investigado habría atendido a Juan Ramón Camarillo Peñaranda, oriundo de Valledupar, quien le solicitó orientación para efectuar su trámite migratorio de ingreso a Colombia, tiempo durante el cual se habría producido un intercambio de palabras, al parecer soeses, que terminaron en una agresión física al viajero. En consecuencia, el oficial de Migración, en ejercicio de sus funciones, habría golpeado a Camarillo Peranda en su rostro y pierna izquierda, produciéndole lesiones que le generaron una incapacidad médico-legal definitiva de cinco días. El ente disciplinario escuchó la declaración del presunto afectado y del supervisor Omar Hernando Roldán Cruz, entre otros testimonios, quienes corroboraron los hechos ya mencionados. Además, se allegó como prueba el dictamen médico-legal realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que estableció las lesiones sufridas por el ciudadano. Señala el pliego de cargos que las presuntas agresiones verbales que el investigado dice que sufrió no justifican su actuar, pues estaba en el deber de guardar el decoro, usar fórmulas de arreglo conciliatorio, evitar las agresiones, respetar al usuario y, al sentirse desbordado por alguna actitud de este, alejarse de la situación en aras de evitar la confrontación.